Ya sé, ya sé lo que voy a decir, vamos a jugar esto Cholita Cholita, no te encerres Vení un rato Me acordás de un juego que jugaba allá en Argentina Viste, te vas a divertir Vente, vente, sentate, mirá Me acuerdo de un juego que jugaba allá en Argentina Viste, ahí con los amigos en el barrio Allí en el barrio en Villa Grande Se llama Tutti Frutti ¿Te acordás? Seguro fue alguna vez Ya te lo puse todo, ponemos nombre, apellido, país Fruta, cosa y animal O sea, si decimos el mismo es 5 Si decimos diferentes es 10 y si no pones nada es 0 Y al final del total, el que gano sea yo Ok, vamos a empezar con la letra R Vamos País No te copies, ¿no? Está copiando Yo ya terminé Ya está Me lo miré, me lo miré y estás copiando Bueno Nombre, ¿qué pusiste nombre? Ronald Yo puse Rosy Rosy Y sí, y Rosy es con R Otra vez con Rosy Pero ¿y qué tiene? Rosy siempre Rosy Otra vez Está en Cochabamba, Rodríguez ¿Y por qué no podías poner otro nombre? Ya, 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 ya Siguiente Es un nombre Ya, ya, apellido, apellido ¿Qué pusiste? Regueira Ramos Ramos Pero sí Rosy Ramos Sí Rosy Ramos, la cantante La que te fuiste a Bolivia Y el grupo al verme Sí, Rosy Ramos Pero es que es un juego Pero nena, ¿de qué te enojas? Mira Ya, no te pongas así No, no, ya Ya, 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 ya Disculpa ¿Ya? Ahí ya Ya me voy a poner 5 Y vos ponete 10 Ya Ok, animal Lo último Rana ¿Qué pusiste tú? Rata Porque eso es lo que eres Eres una rata Nena No te enojes Viste Me pongo 10 ¿De qué te enojas? Vamos de nuevo Unico más Que te vayas Con la Rosy Ya, no te enojes No tienes que ponérselo Ya, es un juego Ya, empezamos de nuevo Ya Empezamos de 0 Con otra letra Ya no R Ya no me gusta la R Con letra C Dale Ya está Ando Y ya Y ya En esta sí Dejándote Ok Bueno Tu vamos Nombre Yo puse Carlos ¿Tú qué pusiste? Carmelo ¿Caramelo? Pero eso no es un nombre Eso es un dulce Es un restaurante Pero no es nombre Nena Pero yo quiero que sea nombre Ay, qué trampa puede Ya puede ser Te pones caramelo Yo puedo poner Amigo Caramelo Ok Te voy a ver Qué tramposo Ok, bien Apecido Yo puse Coimbra Caracol Caracol ¿Y de dónde sacas caracol? Es un apellido No ¿Y de dónde escuchaste caracol? A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta No, estás haciendo trampa ¿Qué me gusta? Es el 0 Aunque puede ser caracol Hay tantos apecidos raros En la Argentina Ok, bien Eh, pero ese es trampa viejo Ok País Yo puse Colombia Carolandia ¿Carolandia? ¿Qué es eso? Carolandia Carolandia 10 Carolandia No hay país Carolandia No ¿Pero qué es eso? Es una otra cosa Carolandia es Carolandia Porque a mí me gusta Si algún día quiero Pero que te guste No quiere decir que existe ese país ¿De qué estás hablando? Puede existir El mundo es grande No, estás haciendo trampa El mundo es grande Carolandia 10 10 Ya Siguiente Siguiente Estás haciendo trampa Pacholita Tampoco así Es un poco serio Siguiente Siguiente Oh my god Siguiente 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 Fruta Yo puse ciruela Semilla Semilla ¿De dónde es eso? Semilla Pero la fruta viene de la semilla Nena La madre de todas las frutas es la semilla Te voy a decir algo Subite un mapa y ubicate nena Porque esa semilla no es fruta Es semilla La fruta tiene semilla Pero la semilla no es fruta Es dentro de la fruta Póngate 10 Dios mío No, así nunca No se puede jugar Siguiente En cosas Ok Eso es una tramposa Yo no sé Ok, casa ¿Qué pusiste vos? Cosas Muchas cosas ¿Pero cómo vas a poner cosas En cosas Cosas En cosas Cosas no es una cosa Cosas es muchas cosas Tienes que decir una cosa No, muchas cosas No, eso es trampa Cholita No Cosas Bueno, al final El último, el último Animal, animal Si no me molesta por mi respuesta Dios, no pasa nada Ok, animal Puse camello Cuerno Si cuerno no es un animal El cuerno va en animal Es lo cuerno que lleva Machete Nena, ¿qué estás hablando?